La población penal en la región de Maule se estima en alrededor de 3.200 privados de libertad, de los cuales un 64% son condenados. Hacia ellos apuntan convenios firmados por Gendarmería para fortalecer la reinserción social. Hace un gran aporte, una contribución al trabajo penitenciario que realiza nuestra institución, porque nosotros no solo nos enfocamos en la seguridad penitenciaria, sino también parte importante de nuestra misión tiene que ver con la reinserción social. Mediante la firma de una carta de compromiso se dio el vamos a la mesa de trabajo regional que busca generar un modelo de inclusión socio-ocupacional. Sabemos que los tiempos de ocio y tiempo libre no están bien resignificados, se malentienden muchas veces los espacios de tiempo libre, la ocupación siempre se entiende a entender desde el trabajo, cosa que ellos no pueden realizar hoy día, y por lo tanto desde ahí, cierto, el ocupar esos espacios a estructurar la vida cotidiana que se vive dentro de los módulos es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Las universidades enfatizaron que esta mesa tiene por objetivo acompañar a Gendarmería desde lo técnico-teórico. Son tres ejes principales, que es el eje de género, las mujeres que están recluidas, segundo, el módulo materno infantil, las mujeres que están con sus hijos, y tercero, las disidencias sexuales también, que es parte del trabajo que se ha comenzado a hacer. Eso lo definimos como prioritario, en una segunda instancia, en un proyecto futuro, a lo mejor a vargar poder implementarlo en otras áreas. La tarea incluye tres etapas, diagnóstico, elaboración del modelo socio-ocupacional y la aplicación en las unidades penales maulinas.